Bueno, estoy haciendo este video para el senador Pichetto. Yo soy parte de la comunidad, mi nombre es Guillermo César Gómez, vivo en Brasil de hace muchos años, y soy parte de esa comunidad que vive en el extranjero, Latinoamérica. Y yo le quería decir que usar los medios de comunicación para mostrar prejuicios para otras nacionalidades, con discursos de odio, de desprecio, al resto de los latinoamericanos, no solo es una muestra de gran ignorancia, sino que no ayuda al trabajo que hace la Argentina con las embajadas y los consulados para insertarnos a nosotros en estas comunidades en el exterior. Aquí hace esfuerzos terribles el consulado para eventos, para promocionar la Argentina, para que se promocione nuestro turismo, para que le presten un local para una fiesta argentina. Entonces, todo eso nos dificulta con este discurso de xenofobia. También lo escuché a un abogado penalista, pelilargo, de Mechas Negras, con el mismo tipo de discurso. Este discurso, aparte de ser estúpido, es ignorante, y nos trae serios problemas a nosotros que vivimos en el exterior, en Latinoamérica. Y quiero hacerlo responsable al senador Pichetto, por si algún miembro de la comunidad argentina sufre represalias por este tipo de discursos que él está divulgando, promocionando por los medios de comunicación. Yo lo invito a este senador a que renuncie o que se dedique a otro tipo de actividad, porque evidentemente su cultura política es muy pobre y nos deja bastante mal en el extranjero. Gracias por ver el video.